Alirio Salguero es presidente de la urbanización Los Trapiches del sector de Lomitas. Él también estuvo presente en esta gran reunión con la empresa de aseo ecoambiental. Nos hace lo que tiene que ver con un balance de esta gran reunión en la cual pues se siente satisfecho ya que está préstandole un gran servicio la empresa ecoambiental. Bueno Gustavo, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos ya Rosario. No, agradecido con el balance que sacamos hoy y realmente Los Trapiches es de las primeras urbanizaciones que está trabajando con el Coambiental del Norte. Estamos muy contentos con esta empresa y además es de aquí de Villa Rosario. No, decirles que estamos contentos, nosotros nos podan, nos recogen basura, es una tarifa moderada y estamos contentos. ¿Ustedes fueron ustedes para deshacer este contrato con aseo urbano? Nosotros teníamos, no teníamos contrato, teníamos una persona que nos prestaba el servicio, esa persona dijo que no podía más y nos trajo a Coambiental al barrio. E hicimos asamblea general en el barrio, hicimos una asamblea general y todos decidimos que sí, que en Coambiental, toda la urbanización, todos los del barrio Los Trapiches decidimos. ¿Estamos conformes con Coambiental? Sí, estamos muy contentos. Vea que la entrada de Trapiches tiene monte por lado y lado y es una empresa que nos la tiene podada. Ahorita ya también quemó todos esos pastizales, la cancha de fútbol también, cuando le pedimos el favor, los lotes del barrio también los podan. ¿Las tarifas cómo están? No, desde que empezamos estamos con la misma, ahorita ya estamos en el recibo de la luz, también están cobrando igual. ¿Cuánto más o menos pagan ustedes de aseo? Nosotros somos extracto 3, estamos pagando 10.400 en el recibo de aseo, a tarifa económica. Entonces, ¿ustedes quieren continuar con Coambiental? Sí, sí, yo creo que sí, pues tocar ahorita con los días hacer una asamblea general y yo creo que sí, vamos a seguir con Coambiental del Norte. Bueno, muy amable. Muchas gracias, Gustavo. Hasta luego.